Iván Márquez reapareció en un video tras haber sido dado por muerto, respaldó la polémica propuesta de Petro sobre una constituyente. El líder de la segunda marquetalia de las FARC entregó una prueba de que está vivo, además habló de sus ideales y mostró apoyo a las políticas del gobierno actual. Luciano Marigarango, alias Iván Márquez, le apareció en un video compartido por el país de España después de que varias versiones lo dieran por muerto. El comandante de la incidencia conocida como segunda marquetalia de las FARC habló durante varios minutos, se refirió a las políticas del actual gobierno izquierda e incluso mostró su apoyo a la polémica propuesta de una asamblea nacional constituyente con la que el presidente colombiano Gustavo Petro buscaría reformar las instituciones del país. Dependemos los derechos del pueblo llano a la salud, el empleo y a la vivienda, no más privatización de los servicios públicos convertidos hoy en mil negocios de empresas nacionales y extranjeras. Vamos a rescatar la majestuosidad del constituyente primario que es el pueblo. Él es la legítima autoridad. Su voluntad debe ser acatada por todas las instituciones del estado. Jamás debe olvidarse que el soberano es el pueblo y los derechos del pueblo prevalecen sobre la ambición de riquezas de las oligarquías y las transnacionales. Se le escucha decir a Márquez. Agregó, en este nuevo momento en que gracias a la divina providencia y a la genial idea de un presidente, soplan vientos constituyentes, despertando la esperanza de las inmensas multitudes. Debemos encontrar un mecanismo democrático para que a la asamblea nacional constituyente lleguen los voceros de los sectores sociales y políticos designados en sus eventos internos, y no por el dinero multimillonario y corrupto de la mafia de la cocaína. De acuerdo con el país, el video dura casi 17 minutos y fue proyectado por un coliseo de Puerto Carreño, Bichada, durante el Poro Binacional de Paz, un evento organizado por la asamblea departamental. En este, el jefe guerrillero saludo a los departamentos de Bichada, Guaynía, Baupés y Arauca, y también a los estados venezolanos de Amazonas y Afure. El clic se abría comenzado a transmitir de manera sorpresiva las pantallas del evento, luego de la intervención de Jaime Rodríguez, alcalde del municipio, y Luis Alfredo Gutiérrez, gobernador del vecino Baupés, según información conocida por el medio citado. En su intervención, Álvarez Iván Márquez también respaldó la idea de escarcelar y otorgar amnistía a las personas que protagonizaron las violentas protestas en Colombia durante el gobierno de Iván Duque entre 2019 y 2021. Pongámonos ser la primera línea del cambio como lo serán todos nuestros compatriotas volcados en la calle, exigiendo sus derechos en la aprobación de las reformas sociales y políticas en beneficio de las inmensas multitudes nacionales y de todos los excluidos. aseguró. En ese sentido, fautizó, queremos pedirle al gobierno nacional que haga hasta lo imposible por garantizar la presencia de constituyentes de la periferia para que se les escuche. La segunda marquetalia se la juega por una asamblea nacional constituyente fruto de un proceso constituyente territorial. Esta sería la primera prueba de vida que se conoce Iván Márquez desde que sufrió un atentado en julio de 2022 que lo habría dejado con graves lesiones. Varias versiones apuntaban a que habría perdido una movilidad por cuenta de serias afectaciones en sus extremidades. Iván Márquez hizo parte del equipo negociador de las FARC en los diálogos de paz con el gobierno de Colombia, que condujeron al histórico acuerdo de paz firmado en 2016. Este acuerdo buscaba poner fin a más de cinco décadas de conflicto armado en Colombia, comprometiéndose a la desmovilización de integrantes del grupo guerrillero y su reincorporación a la vía civil y política. Sin embargo, la transición hacia la paz ha enfrentado múltiples desafíos. En 2019, Márquez anunció su retorno a la lucha armada, criticando el cumplimiento del acuerdo de paz por parte del gobierno de Turín, especialmente en lo que respecta a las garantías de seguridad para los descombatientes y la implementación de reformas rurales. Esto representó un retroceso significativo en el proceso de paz colombiano.